Elio Alba, ¿cómo se llevará a cabo el control de tránsito durante estos 10 días de la muestra? Nos encontramos en la avenida Rocky Coronado, entre tercer y cuarto anillo se vienen cortes, además de un cambio de circulación en esta avenida principal. El director de tránsito, el coronel Alfonso Siles, nos amplía exactamente a qué hora se realizarán los cortes y en qué consiste este cambio de circulación en la avenida Rocky Coronado. Gracias, buenos días. Estamos controlando y supervisando de que se estén colocando todos los conos y los caballetes en el lugar exacto que nosotros hemos designado. A partir de las 17 horas se va a hacer el cambio de circulación, el sentido de circulación de lo que es de la roca coronado del segundo hacia el cuarto anillo, en el sentido de lado este a oeste. De la misma forma en la avenida Domingo Banigas, que queda en la parte posterior de la feria, va a ser un solo sentido de circulación, de este a oeste, es decir, del tercero al cuarto anillo. Y todo lo que es alrededor de la feria Fespo Cruz se van a hacer los respectivos cortes y desvíos. ¿Cuándo va a volver a la normalidad en cuanto a la circulación en este punto de la ciudad? La normalidad en la circulación, tanto de la Domingo Banigas como de la roca coronado, va a ser después de la medianoche. Siempre y cuando veamos nosotros de que no hay muchos vehículos para que no afecten lo que es la fluidez vehicular. ¿Se va a dejar de que se estacionen a los costados de la avenida Roca Coronado? Bueno, se va a dejar un pequeño espacio para que estacionen momentáneamente, es decir, 15 segundos o 20 segundos para que baje el pasajero, ya sea familiar de un particular o en el servicio público que es el carril respectivo. ¿Vienen sanciones para las personas infractoras? Toda persona que sea renuente a querer cumplir lo que nosotros estamos disponiendo acá, los conos y los caballetes, significa que no se puede pasar y no se puede estacionar. Aquellos conductores que sean renuentes a cumplir esta disposición, nosotros vamos a destacar grúas y vamos a trasladar ese vehículo a tránsito donde lo vamos a sancionar de acuerdo a lo que dice nuestra norma de tránsito. Muy bien, muchas gracias. Esta es la información que tenemos en la avenida Roca y Coronado. Bien lo decía, hay cambio de circulación desde esta jornada, 17 horas en punto. Con esta información es tu.